para que usted entienda la información que le voy a presentar a continuación le voy a dar lectura le voy a presentar una nota que aparece en el sitio del diario provincia fechada el 10 de mayo del año 2013 10 de mayo del año 2013 en el sitio del diario provincia la nota se titula ayuntamiento de morelia pierde dinero pero gana en seguridad una nueva medida de seguridad instalará el ayuntamiento de morelia tras el convenio que por 60 meses mantendrá con la empresa de equipamientos urbanos eumex el acuerdo consiste en el intercambio de 100 cámaras de vídeo que recibirá el municipio por dejar de colocar 500 anuncios publicitarios en las paradas de transporte público así quedó aprobado durante una segunda sesión extraordinaria de cabildo celebrada este viernes le recuerdo que es el 10 de mayo de 2013 donde se acordó extender la concesión por cinco años más en beneficio de esta compañía de acuerdo con datos proporcionados por personal del ayuntamiento capitalino una sola cara del anuncio cuesta poco más de 2 mil 600 pesos por 14 días de publicidad lo que al mes se traduce en 5 mil 200 pesos y al año en 62 mil 400 pesos así el municipio dejará de percibir cerca de 31 millones de pesos al año aún cuando a la empresa de equipamientos urbanos sólo le costó 3.5 millones de pesos el centenar de aparato de monitoreo o sea voy a dejar de cobrar 30 millones porque me vas a dar cámaras por este por 3.5 millones desde ahí ya está mal cuestionado sobre el costo beneficio el que era presidente municipal de morelia wilfrido lázaro medina señaló que esto no se puede valorar dijo wilfrido lázaro lo que han hecho es darnos equipamiento urbano nos han dado publicidad gratuita al municipio lo van a seguir haciendo y ese es el convenio a secas que hay lo que estamos haciendo es adicionar una gestión que ha sido exitosa y lo que cueste no es lo más importante dice no pues digo dejar de cobrar 30 para que te den 3 qué importante va a ser sino el beneficio sino el beneficio que le puede dar a morelia el convenio entre el ayuntamiento de morelia y eumex data del año 2001 cuenta con autorización hasta el 2025 y permite al municipio utilizar hasta 200 caras de espacios publicitarios fíjese usted o sea aquí la cosa ya de entrada esta chueca según esta nota insisto del 10 de mayo del año 2013 ahora vayamos a la actualidad en la actualidad al final estas 100 cámaras no sirvieron pa maldita la cosa las cámaras que entregaron no sirve las cámaras que entregó eumex no sirven y esto lo dice el actual presidente municipal salvador abud mirabend que además pues surge a que se haga una investigación de este enorme cochupo de esta ratería que estamos viendo se está presentando y que falló dio 100 cámaras que no sirven para nada pues es hora de que el cabildo revise este acuerdo del año 2013 pero escuche cómo lo explica salvador abud las de seguridad están instaladas pero muchas de ellas no cumplen con los requerimientos están instaladas las c4 pero las que contrataron con esta empresa a cambio de permitirle publicidad en las en los parabuses y todo esto que ha pasado con este el cabildo ordenó un análisis del justamente del del trato pues de que que inclusive se autorizó en cabildo para saber qué grado de legalidad o si estaban contempladas todas las consideraciones legales no estas cámaras es cierto no tenían las digamos la misma configuración necesaria para conectarse a los a los c4 si a los c2 en ese sentido hasta donde tengo el conocimiento se instalaron en en zonas interiores de oficinas de 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 zonas públicas para para permitirnos monitorear no eran muchas la verdad es que eran un número eran 100 cámaras no entonces en realidad es un es es un tema de de poca cuantía económica pero en la contraloría justamente está llevando a cabo bueno yo no he recibido todavía los resultados del del de la instrucción que les sirvió el cabildo o sea nos dan cámaras para monitorear la seguridad 100 cámaras que le van a servir al ayuntamiento y al final no sirven para nada y se tienen que poner que en las oficinas o sea para cuidar a la gente que trabaja o como bueno qué fue lo que pasó el actual presidente municipal de morelia salvadora que fue lo que pasó con esta empresa eumex con sus cámaras y con este fraude que estamos viendo podría considerarse no te sé decir la ciencia cierta no tengo los elementos para asegurarlo aseverar los incumplió no el trato no lo no lo supervisé yo no fue una una especie de contraprestación para ampliar su concesión pero no solamente se hablaba de las cámaras se hablaba de muchos otros temas de equipamiento urbano no de bancas de basureros de de el mejoramiento de los paradores etcétera etcétera es decir fue una serie de de contraprestaciones para mejorar la imagen urbana y la y el equipamiento urbano pero en este en este momento se encuentra en un diagnóstico profundo se encuentra en un diagnóstico profundo que esperamos conocer el resultado del diagnóstico profundo no solamente que nos digan que se encuentra en un diagnóstico profundo ya nos dimos cuenta y así mire así van a empezar a surgir de cosas que le vamos a estar presentando aquí porque tenemos este compromiso con usted